El pasado 4 de septiembre en la sala de conferencias de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Cedibarra se dictó la conferencia sobre propiedad intelectual. A cargo de la misma estuvo la ingeniera Lili Garrido. En la solicitud de patente nosotros requerimos los datos del solicitante, es decir, de quién va a ser titular y dueño de sus derechos de propiedad intelectual, en este caso la universidad. Ahora, como titular y dueño, yo decido si cedo en mi totalidad de sus derechos y vendo a la industria. Digo, yo le vendo todo mi invento a usted y usted me paga tal cifra por ese invento. Hago una cesión total de esos dineros. O puedo ceder parcialmente y decir, yo solamente le vendo a usted el 50% de mi titularidad, usted también pasa a ser solicitante y somos dos solicitantes. Y eso puede darse, puede haber una cesión total, una cesión parcial y cambiar y ser dueño de los derechos una universidad, una industria o cómo se maneje esto. Ahora, el tema de la calidad de inventor es otra cosa. Si los inventores que se mencionaron son los investigadores de una universidad, ellos jamás dejarán de ser inventores. Nunca pierden esa calidad de inventores. Ellos no pueden transferir y decir, yo inventé esto de los cedos de inversión a tal persona. Un inventor tiene que ser un ser humano, una patente. La protección de una patente es por 20 años. Durante ese tiempo, el titular de una patente puede hacer uso y sacar beneficio de esa patente. Entonces, si yo licencio una industria, entre las dos entidades nos ponemos de acuerdo cuáles van a ser todas esas, bajo qué condiciones vamos a ser de acuerdo. Puedo licenciar por un lapso de 10 años, puedo licenciar por el lapso de toda la vigencia de la patente, pero hasta los 20 años, porque pasado ese tiempo la patente pasa a dominio público. Esa es una de las obligaciones del titular de una patente para poder de esta forma facilitar lo que es la transferencia de tecnología. Ciertamente los laboratorios farmacéuticos han invertido grandes sumas de dinero inicialmente para hacer todas las investigaciones, sean estas de biodisponibilidad, bioequivalencia, todos aquellos ensayos que le solicita la izquierda Pérez para saber que estas nuevas entidades químicas son realmente seguras para poder ser administradas al ser humano. Entonces, al considerar que estos ensayos implican grandes sumas de dinero, pero para una industria no es tan representativo considerando que tan solamente un producto farmacéutico que pueda ser, pueda llegar a ser el producto estrella de esa industria farmacéutica, le pueda generar millones de dólares de ganancias anuales. En propiedad industrial también tenemos el registro de diseños industriales. Todo lo anterior se protege por patentes, modelos de utilidad e inventos. Ahora tenemos el diseño industrial que es un registro y se lo considera el diseño industrial como la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa, bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. ¿Cuál es la diferencia en relación al modelo de utilidad? En que el diseño industrial pueda ser un cambio de forma, pero no me ha quitado la funcionalidad, sigue siendo la misma funcionalidad ni ha mejorado la funcionalidad, solo es un cambio físico para darle otro diseño, otra forma y esto es un diseño industrial. Un ejemplo, un ejemplo de eso, la silla, la silla resulta que ahora es de esta forma pero yo decido quitarle el espaldado o hacerlo mucho más alto, entonces solamente es un cambio de forma pero la silla sigue funcionando como tal, como silla. El cantante Ángel Corana, él tiene unas solicitudes de diseño, no sé si yo he visto cantar y tiene sus trajes todos de vaquero, son unos trajes pesadísimos, unos trajes que pesan, yo no sé cómo bailan con esos trajes del señor, pero son muy bonitos, muy llamativos, muy originales, ese tiene una protección por diseño industrial, siguen siendo prendas de terrestre pero son diferentes modelos. Por el problema que se dio con el delfín. Exactamente, el delfín recopiaba los modelos y no tuvo más que proteger sus trajes el cantante. Bueno, hemos hablado de patentes, patentes y pero qué es una patente, es el derecho de exclusiva que se da a un producto o a un procedimiento a un inventor. Bueno y aquí tenemos dos actores principales, en primera instancia la oficina de patentes quien va a conceder este monopolio de explotación exclusiva durante 20 años y en los actores del solicitante, la obligación del solicitante, una vez que termine eso, 20 años de exclusividad de serenar, permitir la divulgación de la inversión. La patente brinda un monopolio territorial, vía nacional, es decir, solamente puedo hacer la presentación de una patente en Ecuador. ¿Y por qué es solo en Ecuador? Sí, solamente me interesa el Ecuador. Pero puedo hacerlo también vía internacional, aparte del PSTT, que es lo que habíamos hablado y entonces yo puedo hacer una solicitud de patente aplicada a 139 países. Las multinacionales trabajan de esta forma. Y el monopolio es de 20 años, una vez que termine ese periodo, basa en dominio público. También podemos patentar, como decía, no necesariamente para llegar a un producto final, como era la pregunta, sino cuando tengamos ya toda la información técnica disponible para poder armar una solicitud de patente. En la licencia también hay una transferencia de tecnología. Y finalmente, otra difusión tecnológica es la utilización de bases de datos que ya les habíamos mencionado. Llegamos hasta ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.